Y aquí nos encontramos en la casana cultural Aquiles Nazoa, donde tendremos la oportunidad de conversar con la gran maestra Rosa Córdoba. Premio Nacional de Cultura Mención Artesanía. Maestra, bienvenida. Bueno, mucho gusto de estar con ustedes en esta entrevista. Mi nombre es Rosa Córdoba, nací en Petare en el año 1947 y mis padres, cuando yo tenía siete años, me llevaron a vivir en ese maravilloso y extraordinario pueblo que se llama Guatire. Me considero guatireña 100%. Allá, como venimos mucho de afuera, hemos manejado un eslogan que dice que guatireño nace donde le da la gana. O sea, yo soy uno de esos guatireños nacidos donde le da la gana. Así es. Bueno, yo vengo de trabajar en la administración pública, soy administradora y mi hija desde muy pequeña empieza a incursionar en la artesanía. Y nosotros, mi hijo y yo, empezamos por ayudarla. Y bueno, ese ayudar fue irme involucrando cada día más. Primero empezamos a hacer manualidades, después trabajamos la madera y por último llegamos a la muñequería. Mi hija no le gusta coser, ella es diseñadora, pero no le gusta coser, ella le gusta diseñar, pero coser no. No, empezamos a hacer muñecas y entonces yo me enamoré de las muñecas y del hacer muñecas y de la reacción de las personas con las muñecas. Yo empecé a vender muñecas en Guarena y vendía muñecas patas largas. Me encontré allí con una situación, la mayoría de las que me la compraban eran personas adultas, personas que en un momento dado quisieron tener una muñeca y no pudieron, o personas que habían tenido muñecas y en un momento dado, esos errores que cometemos los padres, consideraron que ya ella no estaba en edad de jugar muñecas y se las botaron o se las regalaron. Claro. Entonces ellas sanaron esa necesidad adquiriéndome las muñecas. Entonces bueno, ahí empezó ese quehacer. En el año 94 llegamos a la biblioteca pública de Don Luis y Missa Virginia. Allí empieza mi vida pública porque hasta ahora era un trabajo de casa con la familia. Entonces llegamos allá a Guatira y pusimos una tiendita que se llamó la tiendita guatireña. Inicialmente ahí teníamos artesanía de muchas personas. Y eso fue y nos abrió la puerta para ir a Tintorero, que era la feria más importante del país. Era una forma de graduarse si se quiere, ¿no? Entonces bueno, de allí ha venido toda esta carrera. Inicialmente fui formada por un joven, entre los que formaron el equipo conmigo, porque nosotros también fundamos una asociación que todavía hoy prevalece, que se llama Movimiento de Artesanos Guatireños Artegua. Conmigo habían dos jóvenes, Francisca Madri, ceramista, y el poeta Nelson García, cuentacuentos y trabajador de reciclaje. Con él aprendimos que no solamente era hacer artesanía, sino era el trabajo social. Sí. El involucrarse en todo el quehacer cultural, no solamente lo que uno hace, sino lo que hacen los demás también. Y en Guatire tenemos un gran regalo. En Guatire nos amamos mucho. Y no hay parcelas. Que el artista plástico va por allá, que el artesano va más allá, no, no. Allá somos iguales todos los que están en las manifestaciones, los que hacen teatro, los artesanos, los artistas plásticos. Todos tenemos el mismo rango y todos nos apoyamos y todos logramos cosas. Sí. Entonces eso ha sido una experiencia allí muy linda. Eso me llevó en el año 2008 el Ministerio de la Cultura activó un plan a través de la Misión Cultura de que el mismo pueblo fuera levantando lo que para ellos eran patrimonios, eran cultores. Y yo tuve la dicha, pues, de ser incluida en ese catálogo en el 2008. Paralelo a ello, la gobernación del Estado Miranda durante la gestión de Diosdado Cabello tenía un instituto que se llamaba Instituto Mirandino de Cultura. Allí también se hizo una selección en los 21 municipios y yo tuve la suerte de ser seleccionada como patrimonio municipal. Sigue uno en esta edad que andar haciendo cosas a favor de los otros y de sí misma, recorriendo pueblos, ciudades, dando talleres aquí y allá. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Luego yo tengo una otra pasión que es la cocina. Vino la crisis, la gente se caía a golpes por una lata de sardina, por una lata de diablito, de cosas que no tenían ningún valor nutritivo, pero era el modelo que nos habían implantado de alimentación, de consumir todo procesado y que ni siquiera sabía que era lo que estábamos comiendo y no tenía ningún valor nutritivo. Entonces, en mi asociación habían cuatro pilares de la cocina. El profesor Roberto Díaz, que lo invito a que lo visiten en el Museo de Petare, que está con una exposición sobre el San Pedro de Guatire. La licenciada Santa Durán, que está aquí también, que hace cocina alternativa porque se veía obligada con un presupuesto muy reducido a darle alimento a todos los que venían en el plan vacacional. Está una dulcera gastronómica, la señora Lesbia Escalante, una mujer extraordinaria que conocía todos los secretos de la cocina venezolana, entre salados, dulces, todo lo que se cocina, ella sabía. Y yo, que soy vegetariana, que conozco tantas cosas que se pueden hacer, y ahí entonces empezamos un rescate de recetas a base de plátano, a base de topocho, de sardinas, de yuca, y empezamos a levantar recetarios y a dar recetas en las comunidades, y todavía hoy lo hacemos. Y aquí cuando hay eventos y nosotros preparamos refrigerios, lo hacemos todo con cosas muy económicas, y a lo mejor con 300 bolívares podemos presentar un menú extraordinario, una ensalada de topocho, un quesillo de plátano, un ceviche de mango. Entonces yo creo, bueno, y entonces el año pasado, el poeta, periodista, escritor Marlon Zambrano, es un inquieto sobre todo lo que se refiere a Guatire, de hecho su tesis de grado fue sobre la parranda de San Pedro, y él también tenía un trabajo de investigación sobre la tradición culinaria de Guatire, que viene desde la época de la esclavitud. ¿Por qué? Porque lo que se producía era caña de azúcar. Entonces estas mujeres aprendieron a preparar cosas muy suculentas con lo que tenían a la mano. Entonces Marlon hizo una obra que si mal no recuerdo, se llama Guatire, melaza y tradición, con la que ganó el premio de literatura el año pasado, y nos montamos en este proyecto de averiguar quién eran las culturas gastronómicas que estaban en sus hogares haciendo todas esas delicias. Hicimos un inventario de ellas, hicimos un censo verbal y audiovisual y escrito. Para que quede bien claro. Para que quede bien claro. De verdad, son cultores. Exacto. Hicimos el lanzamiento en las instalaciones del CEA, invitamos a todas las autoridades municipales, nacionales y estadales, para que conocieran a estas mujeres y hombres que venían endulzando silenciosamente a este pueblo. Están presentes una de ellas, tienen las muestras acá. Entonces, ¿por qué le hago yo todo ese recuento? Porque yo siempre lo digo, yo no creo ser la mejor muñequera. De hecho, que aprendí de mi hija, que era una contemporánea, una muchacha de esta época, no de muñecas tradicionales. Yo he tenido que hacer un proceso a la inversa aprendiendo ahora las muñecas tradicionales. Entonces, yo creo que a la hora de darme esta sorpresa, primero declararme Patrimonio Viviente de la Nación el año pasado y luego declararme Premio Nacional de Artesanía, creo que las autoridades evaluaron todo ese trabajo social hecho a lo largo de todos estos años. Aparte que también participé desde el 2006 hasta el 2012 en la reforma y adecuación de nuestra ley de artesanía. Para adecuarla, teníamos una ley que venía de los años 90 y necesitábamos adecuarla a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y nos dimos a la tarea de ir de pueblo en pueblo, llevando la buena nueva como los evangélicos, para que todo el mundo se sumara a esa reforma hicimos una gran marcha donde Guarena nos apoyó. El señor Luis, con su trabajo que tiene allá de Burriquita, vino un artesano nuestro que se llama Claudio Almeida, que le dicen el veneno. La delegación nuestra fue la más hermosa y ahí llevamos nuestra propuesta a la Asamblea Nacional para presentar nuestra propuesta para la actual ley que tenemos. Entonces, eso ha sido un poco mi quehacer, aparte de ir buscando talento, donde hay un talento yo voy, lo visito, veo qué trabajo tiene, lo evalúo y lo incorporo a mi asociación, a otra. Y desde el 2003 tuve la dicha de conocer a Claire Sucre, que es una mujer maravillosa, extraordinaria, empezamos con ella un proyecto que se llama Muñecas en Rosa. Ella es sobreviviente de cáncer y ella hace esa exposición una vez al año para concientizar sobre el cáncer de mamá. Bueno, y aquí empezamos esta carrera loca. Tenemos tres años corriendo de un pueblo a otro, buscando muñequeras hasta debajo de la tierra. Ya tenemos registradas más de 150 muñequeras, que a la vez manejan colectivos. Detrás de ellas hay otro grupo de muñequeras. Así que se pierde de vista cuántas muñequeras tenemos en este momento. Tenemos esta exposición aquí, que ustedes acaban de ver de Aquiles Nazoa. Acabamos de clausurar una en la Galería de Arte Nacional en homenaje a Armando Reverón, que les doy la primicia que va a ir a Guarena, que la vamos a inaugurar. Dios mediante el 4 de agosto, Guarena podrá ver en vivo y directo en las salas del Museo José Félix Rivas, gracias a la gestión amorosa del señor Carmona, que nos ha apoyado muchísimo. Vamos a estar las muñequeras y muñequeros amorosos de Venezuela, vamos a estar en Guarena llevándole nuestra exposición de Armando Reverón. Maestra, háblenos cómo se siente al haber estado participando aquí en la Casera Cultural, junto a estos grandes colegas, que sin lugar a dudas hacen un trabajo hermoso en el mundo de la artesanía. Bueno, yo considero que esto es un regalo y le agradecemos muchísimo a Mercedes Salazar que haya abierto estos espacios para nosotros, unos espacios de calidad que dignifican y enaltecen el trabajo artesanal, que no es lo mismo ponerse en una calle, en un sol, bajo un toldo y todas estas cosas, a tener estos espacios tan elegantes, tan amables, tan dulces. Estamos muy felices y muy agradecidos de que la presidenta de esta institución, la señora Mercedes Salazar, nos permita estar en estos espacios que sabemos que son unos espacios privilegiados. Estamos súper agradecidos, aparte de eso que es un reencuentro, porque muchos de los compañeros que están aquí en este momento exponiendo han sido compañeros de viaje durante muchos años en diferentes espacios. Maestra, háblenos sobre esa ley de artesanos que usted estuvo participando, que me llama mucho la atención, porque necesitamos instituciones que de verdad hagan el cumplimiento de esa ley. ¿En qué ha servido, o mejor dicho, en qué ha facilitado el trabajo de los artesanos en la creación de esa ley? Sí, bueno, yo creo que a pesar de que no hemos obtenido los resultados que queremos, el hecho de que una muñequera de pueblo como yo tenga ese nombramiento, hay una ley atrás que hace que nosotros tengamos una institución que nos respalda, que en este caso es la Fundación Red de Arte. Usted sabe que hicieron una, antes era el CONAC, después dividieron en diferentes plataformas donde iban la gente de las artes escénicas, los de la literatura, que es el CENAL, el IARTE, y entonces nosotros quedamos en la Fundación Red de Arte, que nuestra presidenta es Araceli García. Ella desde allí tiene la obligación y el deber de propiciar espacios para la venta, promoción, divulgación del trabajo artesanal. Y el hecho de que una muñequera pueda estar dentro de esos premios nacionales donde lo recibieron grandes personalidades, tiene que ver un poco con esa ley. Y entonces ahora que hay todo este boom de los emprendedores, que bienvenido sea, que salvaron al país en un momento de crisis, pero nosotros no podemos entrar en ese mismo saco. Yo me resisto a eso porque nosotros somos trabajadores culturales, preservamos una identidad y una tradición de los pueblos. Y venidios sin gracia. Exacto. Somos transmisores de conocimientos ancestrales. Entonces no podemos estar allí junto con el que vende coque, perro caliente, hamburguesas. Es una falta de respeto. Y yo me resisto. Nosotros somos y seguiremos siendo trabajadores culturales. Y eso tenemos esa ley que nos respalda, aparte de tener la ley, muchos artesanos a lo largo del país han ido haciendo sus propias ordenanzas. Caracas tiene su ordenanza, nosotros en Guatires tenemos una ordenanza, en Lara también tienen una ordenanza, para adecuar esa ley a la realidad que hay en cada estado, en cada municipio, en cada parroquia, porque la realidad de Caracas no es la misma de Lara. Así es. Y la necesidad de Lara no es la misma del Zulia, ni es la misma de los estados orientales. Entonces cada quien va haciendo su propia ley local, donde se sienta identificado, donde se adapta a sus quehaceres, su vivir y su costumbre y sus tradiciones. Entonces eso ha traído la ley. ¿Qué vamos lento? Vamos lento. Poco a poco y sin violencia, les decía el dicho. Sí, por lo menos los artesanos estamos a la espera del Centro Nacional de Artesanía, que tendría que ser una estructura ya con un presupuesto, con una sede propia, porque la Fundación Red de Arte hace lo que puede, pero no tiene un presupuesto, no tiene una plataforma que le permita ir más allá de lo que realmente hace. Gracias a Dios que hemos tenido la oportunidad que no solamente lo estamos haciendo aquí en Caracas, sino que los cultores se han organizado, porque si algo hemos aprendido en este proceso es la organización desde las bases y se han ido organizando y van haciendo sus propios eventos. Nosotros acabamos de llegar de un evento de La Guaira maravilloso, donde estas muñequeras, con el apoyo del alcalde de La Guaira, están organizadas, están organizadas las muñequeras en unos espacios súper amables. Tienen la idea de hacer un encuentro que va a durar tres días. Yo acabo de llegar de Cumaná, del encuentro, el segundo encuentro de jugueteros y de juguetes artesanales, que fue una maravilla y se hizo desde las bases, las comunidades. No era una feria que venía y te sentaba, era una feria activa. Había que ir a las comunidades, involucrarse con esas comunidades, las comunidades, involucrarse con nosotros y nosotros ir a transmitir saberes y conocimientos. Fue una experiencia agotadora, especialmente en mi caso, con 76 años y una discapacidad motora. Pero allí estuvimos, me tocó dar una conferencia sobre el juguete, las muñecas, en la biblioteca pública de allá, acompañada con el profesor Julio Pérez, que es un juguetero de reciclaje que viene del estado de Aragua, que tiene el taller Escuela La Sananda y estuvimos también con un profesor allá, un antropólogo que se llama Alfredo Bello, que tiene un trabajo muy interesante sobre los juguetes tradicionales, ancestrales, de la gente del Golfo de Paria. Entonces fue una experiencia maravillosa. Maravillosa. Y bueno, aquí estábamos con la lluvia, con los inconvenientes, vestidas de las 8 de la mañana para llegar aquí a las 1 de la tarde, pero llegamos. Y acabamos de vivir esta maravilla, de hacer un taller de muñecas Bayomi, una muñeca de origen africano. Entonces fue enriquecedor y ahora tengo la oportunidad de conocerla a ustedes. Sabía de tipo las redes porque lo había visto en el eje Cultura Plaza Zamora y ahora, bueno, tengo la dicha de conocerlos como equipo. Es un placer también conocer a una gran maestra del arte, de los títeres, artesanía, juguetería, entre otras ramas de la cultura. Y cocinera. También, muy importante. Maestra, háblenos sobre qué muñecas es la que usted realiza, porque las muñecas de trapo tienen muchas variedades. Sí, tienen muchas variedades. Bueno, yo como empecé con las muñecas, con lo que llamamos yo muñecas convencionales, que es esa muñequita de jugar, de que las niñitas quieren para jugar. Pero Guatire tiene la parranda de San Pedro, Patrimonio y Material de la Humanidad. Y nosotros empezamos por los años 90 a participar en la feria, pero la gente venía buscando qué llevarse. Y nosotros no producíamos nada que tuviera que ver con la parranda. Es ahí donde yo empiezo a hacer marionetas de la parranda de San Pedro, hacer los sanpedreños, el Tucusito, la María Ignacia en marionetas. Y mis compañeros también empezaron a hacer producción relativa a eso. Esa fue mi primera incursión. Después me fui a hacer la Madama del Callao, los Diablos Danzantes. Hoy día también voy por todas partes llevando a la Rosa Ignacia y cuando viene la época del San Pedro, voy a los colegios y a donde me llaman a enseñar a las niñas a hacer Rosa Ignacia. Rosa Ignacia era la hija de María Ignacia. La hija de María Ignacia la que dio origen a la leyenda con su sanación. Entonces, por lo tanto, allí nos encontramos que una muñeca de trapo simboliza la parranda de San Pedro y la muñeca está presente en esa parranda. Así es, sin lugar a dudas. Maestra, hay algo que usted mencionó al comienzo de la entrevista que era sobre la muñeca patola. La muñeca, háblenos sobre esa muñeca, tengo demasiada curiosidad. Ah, bueno, esa era una muñeca muy grande que medía aproximadamente un metro veinte. ¿Un metro veinte una muñeca? Sí, con unas piernas inmensas. Entonces, yo tenía una manera porque mi hija las hacía pero no tenía visión comercial del asunto. Yo por ser administradora tenía otra visión en aquel momento. Entonces, ¿qué hacía yo? Como yo vivía en Guatiri, yo siempre llevaba las muñecas a vender en Guarena, yo las llevaba sin bolsa, las llevaba cargadas y naturalmente que la gente me paraba. Claro. Ay, esas muñecas ¿quién las hace? Las hacemos nosotros. ¿Y cómo hago yo para tener una? Y ahí agarraba y me agarraba uno o dos clientes y así fuimos masificando en Guarena en 27 de febrero que en ese momento era menca, me apoyaron, me prestaban sus salas de festejo y ahí yo montaba las exposiciones. Entonces, yo, si bien es cierto que siendo de Guatiri, yo empecé a incursionar con las muñecas en Guarena, aparte que les aclaro que soy de padre guaranero, mi padre nació en la hacienda Casarapa en el año imagínese, en el año 1905. Por la época donde ya había llegado casi la familia Cartaya, que fueron los que trajeron del santo del San Juan Bautista, que también nació en esa hacienda. Bueno, mi padre debe, mi abuela debe estar en ese cuento porque mi padre nace en el 1905 y mi abuela cuando presenta a mi padre tenía 38 años, o sea que estamos hablando que es una mujer que nació en los 1800. 1800 por allá, Entonces estuvo totalmente involucrada en todas esas manifestaciones que se fueron generando tanto el San Juan como el San Pedro. Que son, que se convirtieron en parte de la idiosincrasia venezolana que sin lugar a duda los muñequeros y artesanos son pieza fundamental para la preservación de nuestras raíces. Claro, y qué pasa con estas manifestaciones. ¿Por qué adquieren esa fuerza? Porque es el pueblo el que las realiza, es el pueblo el que se involucra. Entonces viene del pueblo hacia arriba, no de arriba hacia abajo porque cuando las cosas vienen de arriba hacia abajo no calan. Claro. Porque el que la hace es un tecnógrafo, un tecnólogo que la ve de X manera pero no está involucrado con el alma, con los sentimientos. En cambio, las manifestaciones nacen del pueblo, del corazón del pueblo y van a permanecer de generación en generación. Entonces, todas las manifestaciones culturales en este momento creo que en Guarena también se da los semilleros, los niños que se están formando como sanjuaneros, como sanpedreños, como burriquitas, como marinacias, como todo lo que tenemos como identidad se está repicando. Entonces, ¿qué nos garantiza eso? Que la tradición se va a mantener en el tiempo. Así es. Incluso, aquí hablando con usted, yo creo que los muñequeros y artesanos necesitan, sin lugar a duda, un espacio donde poder exponer piezas, ícono de la artesanía venezolana. Es una de las aspiraciones que nosotros tenemos desde el grupo de las muñequeras amorosas. Es conseguir una casa en el estado Miranda preferiblemente donde nosotros podamos poner el museo de las muñecas de trapo. Y desde allí hacerlo un proyecto autogestionario porque como todas cocinamos maravillas tener un cafetín donde podamos ofrecerle a la gente el cafecito, el pastelito, la empanadita y con eso generar recursos y seguir dictando talleres y seguir creando los semilleros para la próxima generación. Claro que sí, eso está dentro de las aspiraciones, aparte de la aspiración que tenemos de que la muñeca llegue a la UNESCO como patrimonio y material de la humanidad. Es muy importante, la muñeca venezolana es técnicamente ya no es tan venezolana, sino ya del mundo. No, ya el año pasado logramos también del Ministerio de la Cultura una certificación que certifica los saberes, haceres y tradición de la muñeca de trapo como bien de interés de la nación. Ya es un primer paso. Es un gran paso para el desarrollo de, si Dios quiere, de ese patrimonio material de la humanidad como lo es la muñeca de trapo. Es nuestra aspiración. Y quiero aprovechar la oportunidad, maestra, para hacer un llamado a nuestro Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, y al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para que nos ayuden a conseguir ese espacio para el desarrollo de la muñeca de trapo en Venezuela, aquí en el territorio venezolano y en el Estado Miranda. Y sobre todo que se creen instituciones para la protección de los artesanos, artesanas, muñequeros, muñequeras y todos los trabajadores culturales para fomentar el desarrollo de nuestra idiosincrasia en Venezuela. Maestra, un placer tenerla aquí conversando con Argenis David. Encantada, para mí también fue bien sabroso este diálogo, fue fluido, porque a veces le hacen una entrevista con unas preguntas estructuradas que no te da margen de expresar todo lo que tú quieres decir y tú después dices, yo hubiera querido decir esto, hubiera decidido aquello, pero no, hubiera querido decir aquello, pero no me lo preguntaron. Entonces aquí hubo ese diálogo franco y abierto y bien sabroso. De verdad que les doy muchas gracias y bueno, siempre a la orden, donde haya muñequera, seguro que voy a estar yo. Maestra, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación y ustedes siguen disfrutando de Curiosidad el de otro estudio y nos vemos con la maestra Rosa Córdoba. Y las muñequeras amorosas. Así es, acompáñennos. Gracias. 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 Gracias.